El grupo Sparkle presenta la única nueva crez sabor Chispa Gel Hey, cepillate con crez, sabor Chispa Gel Date gusto al cepillarteado en forma divertida Una pasta para ti con la chispa del sabor Y tenemos el sabor, la chispa del sabor Su sabor es Chispa Gel, nueva, nueva, nueva crez Su sabor es divertido, delicioso para ti No pica y te anima a cepillarte siempre Chispas, la única que tiene chispas Nueva crez, este divertido, delicioso para ti Ya ves que a cepillarte Gracias